Música Cuando la niña lo pide Cuando la niña lo pide Cuando la niña lo pide En la calle de la peña tengo mis amores, madre, tengo mis amores, madre. Y a la santa magdalena, y a la santa magdalena de delquilo me lo sabré. En la calle de la peña tengo mis amores, madre. La palabra que me diste senté, cantón de la fuente, cantón de la fuente. Como estaba cerca de la aguas, como estaba cerca de la aguas, en la que con la fuente. La palabra que me diste senté, cantón de la fuente. En la calle de la peña tengo mis amores, madre. En la calle de la peña tengo mis amores, madre, tengo mis amores, madre, tengo mis amores. En la calle de la peña tengo mis amores, madre, tengo mis amores. En la calle de la peña tengo mis amores, madre, tengo mis amores. En la calle de la peña tengo mis amores, madre, tengo mis amores, madre, tengo mis amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!